Ahí va a estar como baboso hasta que la señorita vuelva de vacaciones, ¿el doctor? Sí, Nicacio, descubrí que si no cierro los ojos ni para parpadear, empiezo a ver más allá de lo evidente. ¿Y cómo es eso? Sí, sí, haga de cuenta que de repente puedo visualizarla a ella o a otras personas. Con decirle que en la mañana sostuve una charla con San Francisco de Asís, ande pues, ¿y cómo estuvo? Pues estaba yo, ya sabe, todo encantador con la señorita, ¿no? Y de repente... Ya controlese, señorita, bien sabe que soy un profesional y no me permito coqueteos a la hora del trabajo, porque aquí venimos a salvar vidas. Disculpen, hermanos, la unidad de quemados. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? San Francisco de Asís. Uy, 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 pero si se trata de Giovanni Di Pietro Bernardone, ¿qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga el hecho de que el presidente de México ya lo anden barrando en sus discursos al decir que va a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, ¿verdad? Tienen un departamento legal, si están registrados como marca o cualquiera puede hacer propio su discurso. Bueno, bueno, no creo que tratar de seguir los preceptos de la orden significa que me haya quemado. Es que no lo conoce, es como el rey Midas, pero al revés. Dime, ¿este señor vive en la pobreza? No, vive en un palacio. Pero atiende a los enfermos. Uy, no, despapalló todo el sistema de salud y el de distribución de medicinas y ahora no sabe ni cómo arreglarlo. ¿Al menos es honesto? Pues lleva ya como 80 mil mentiras registradas en sus conferencias mañaneras, usted dirá. ¿Acordó con una amenaza el ya no realizar fechorías a cambio de obtener de los habitantes el sustento que necesitaba, como yo hice con el lobo de Gubio? Pues acordó con la amenaza a obtener de los habitantes el sustento que necesita, pero sigue haciendo fechorías. ¿Es humilde? Uy, bien humilde, con decirle que a veces se compara hasta con Cristo. ¿Promueve la unidad y la armonía? Nope, fíjese que ya van varias veces en que dice que hace las cosas no para alegrar a unos, sino para que se enojen los otros. Pero dime que al menos protege a la naturaleza. Este, pues déjeme ver. Destruyó un manglar para hacer una refinería, destruyó la selva para construir un tren y la industria petrolera contamina ahorita como si estuviéramos en los años 50's. ¿Sabes qué? Creo que sí le voy a llamar al departamento legal. Y le presté mi celular y toda la cosa. Pero dígame, ¿cuál va a poner hoy en el cineclub? La de Buena Suerte Leo Grande. ¿Urale sobre Messi? No, el doctor. Es la historia de una reciente viuda que, convencida que la vida que vivió tantos años no era vida, contrata a un profesional de lo que viene siendo el sexo para poder experimentar los placeres que siempre la eludieron. ¿Ande pues y luego? Pues ambos personajes se encuentran en un cuarto de hotel y le truenan los resortes al colchón. No, el doctor. Porque no nada más era la onda física y resulta que entre las dudas de la dama y el profesionalismo del sujeto, bastan pocos encuentros para comenzar a derribar las barreras que les impedían desarrollarse plenamente. Uu, órale, ¿y quiénes salen? Pues haciendo la de la flamante viuda sale la Emma Thompson, o sea la Karen de Realmente Amor, más plena que nunca, y haciendo la del galán rentado sale el Daryl McCormack, o sea el Isaiah Jesús de Peaky Blinders. ¿Y vale la pena? Sí, el doctor. Es divertida, es emotiva, la química entre los actores es fenomenal, y casi casi estamos presenciando una obra de teatro que maneja temas profundos, de esos que te llevas para reflexionar al dejar la sala. ¿Va, va, va y de comer? Pues gracias a los socios, patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal, traje Club Sandwiches, el doctor. Ya sabe, la comida típica del servicio a cuarto. Sale pues, ahí le caigo. Ah no, espéreme, pues ahí voy. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.